Su nombre está grabado a fuego en las páginas de oro del Carnaval de Corrientes. Es la reina Aiteba, será reina por siempre en los carnavales correntinos. La señora Rubia Meana Colodrero. Conversamos con ella, un lindo mano a mano para compartir y disfrutar. Bueno, un reconocimiento para todas las mujeres y para lo mucho que ha hecho la mujer por el mundo, la familia y lo que significa la mujer en un hogar y en el mundo, que últimamente es muy protagonista y está ganando espacios reconocidos. ¿Es un mes especial para vos? Sí, sí, es un lindo mes, pero realmente lo especial tendría que ser todos los días. Te paso por Corrientes, seguramente mirando el Carnaval, fuiste objeto de reconocimientos muy especiales y muy merecidos. ¿Cómo te sentís con eso, Rubia? Bueno, fue emocionante porque después de tantos años, que le pongan el título de reina Aiteba, que me fue otorgado por la República de Corrientes, cuyos integrantes, algunos eran Franklin Rúbeda, Chaque, y bueno, fue una cosa, un título que me dieron por única vez en todo el Carnaval y bueno, que ahora se lo den a las reinas y que tenga un nombre guaraní que tiene que ver con nuestras raíces, me gusta muchísimo y me ha honrado realmente. ¿Qué es el Carnaval para vos? ¿Lo has vivido por dentro, desde adentro y desde afuera también? Es alegría, la he vivido de adentro y de afuera. Yo creo que el Carnaval Correntino es muy sano y que es un fenómeno que lo hace el comparsero, porque tiene esa alegría interna que necesita expresar y es necesario expresar eso, porque es como descomprimir toda la presión del año. En todas las culturas, desde las más antiguas, existe el Carnaval. Y el Carnaval es esa explosión de alegría, a veces de desenfreno, pero te permite ser otra cosa o expresarte libremente. Pero acá es un motivo para que los chicos se junten, ensayen, es sano, la gente se prepara, va evolucionando y cada vez es más, bueno, como todas las cosas, va cambiando, pero siempre tiene ese espíritu de expresar la alegría y de pertenecer a un grupo y de hacer las cosas en conjunto. Y lo bueno es que acá la gente es muy respetuosa. En esta nota vamos a recordar también a tu mamá, porque tenemos imágenes de ella haciendo un retoque de un bordado, la filmamos años anteriores y también vamos a recordar a tu hija. Sí, bueno, justamente mamá estaba bordando el traje de mi hija, que también quiso venir y participar por esa cosa de familia, pensá que nosotros venimos desde los fundadores del actual Carnaval. O sea, Sanabria fue el gran impulsor y bueno, toda la familia quedó y yo creo que hasta los bichos de la casa participaban, porque a veces vos mirabas el hocico del perro y tenías brillos de canutillos y de lentejuelas. Así que era un trabajo en conjunto, participa toda la familia. Una familia que hoy continúa además con el Carnaval, porque es el turno de las generaciones más jóvenes que también entran este año. Sí, sí, mi sobrina, o sea, las hijas de mi sobrina en realidad, y están muy lindas y bailan con la misma alegría que bailábamos nosotras. ¿Cómo marcha la pintura? Otra de las facetas de Rubia Meana. Bien, muy bien, me he dedicado muchísimo, muchos años, y realmente he llevado corrientes al exterior. Puse en Oslo, en España, en Italia, en Nueva York, y siempre el tema es corriente, su flora, su fauna, su mitología, su gente. Así que, bueno, me siento muy... Llena un gran espacio de mi vida la pintura. ¿Es cierto, como dicen los que pintan, que son expresiones del alma, lo que se plasma en un cuadro? Mira, vos te conectás con algo, no sé, es algo muy puro, muy auténtico lo que sale, porque no tiene... no sé cómo explicarlo, pero yo me olvido hasta de comer cuando pinto, que sí, es difícil, pero es un estado donde vos te conectás con tu esencia más pura, y yo creo que sale lo que vos estás sintiendo. Además, la pintura, en cierto modo, es muy alcahueta, porque se ve el estado de ánimo. ¿Hay proyectos de viaje para próximos días, próximos meses? Sí, 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 visitar museos y ver arte. ¿A qué frecuencia volvés a corrientes? Todas las veces que puedo, o sea, cada dos meses o menos. Bueno, las veces que puedo venir a hacer un hueco, vengo a corrientes. Es un gusto, como siempre, conversar con vos. Muchísimas gracias. Gracias a vos, y muchas gracias, un gran cariño a todos. Y realmente, que la alegría del carnaval se exprese, y que la belleza del carnaval sea belleza de espíritu también.